I can't talk in a circle I can't talk in a circle I can't talk Keep treating the circle 1013 The only street 6 is... Ando tomando y manejando Fumando por las calles Hace diario me la paso Siempre patrullando Por tus barrios circulando Siempre patrullando Por tus barrios circulando Si quieren play conmigo Tengo dos opciones Y los dos son tu destino Dime día o noche Te enteramos muerto o vivo Álvaro mente si soy Con un cuerno de chivo Cuando aparezcan con boys La historia ya está escrito La cosa está canija Tu novia te ignora Porque hoy me quiere ver Yo también la ignoro Porque hoy no tengo tiempo Solo me interesan Cuando no hay cosas que hacer Pero en el momento Hay dinero en el viento Así me divierto Cuando no hay cosas que hacer Vamos en el frío Y con el dashboard a 500 Vamos a pisarnos Porque creo que tengo sed Porque sin ti me vuelvo loco Mi fe se mata Aún recuerdo tu sonrisa Cuando más me falta Solo recuerdo las memorias Los que me rescatan Son los demonios y los ángeles Que me levantan Adormidos cuando más me siento vivo Desperto solo fumo Para sentirme tranquilo M240 Se destroza tu camino Y mi madre preocupada Y llorando por su niño Porque sin ti me vuelvo loco Mi fe se mata Aún recuerdo tu sonrisa Cuando más me falta Solo recuerdo las memorias Los que me rescatan Son los demonios y los ángeles Que me levantan Una noche los escucho rimando Ellos piensan que no sé Lo que están observando Yo sé claramente Lo que está pasando Ando a mi nube Siempre volando Porque sin ti me vuelvo loco Me dicen el chavo Y te meto como ocho Lo dejo atirado A llorando como lobo Y ángeles diciendo A todo el mundo Como somos La prueba de mi familia Yo si me la fleto La super dura Y te revienta Balas en el pecho No pido permiso Tan solo consejos Adelmencho Duro como yeso Ahora si confieso Ando recio Siempre bien alerto Colecciono cuerpos Eso es cierto Rápido se encerco Solo 10 murió Por eso peco Solo diga respeto Somos poderosos Pero esqueletos ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Take care to the world! A ver rock de tío Amigos Tienes que la fl�j Toe desu Amigos Tienes que la fl�j Tienes que la fl�j